Venga, vamos en tres bancos. Venga, vamos en tres bancos, rápido. Tenéis que idear la forma para poder estar en tres bancos. ¿Qué están así? No, estoy ya lamentado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya no? ¿Vamos? ¿Traigo o qué? No. Mira, echarlo más para adelante. Que no caben todavía. Que no caben todavía. ¡Vamos! Tenéis que tocar el pito en lo que hay. Venga mucho más Pero si hay gente que está ahí Pues ideároslo, ponéis a uno encima de otro No lo sé, idear Os aseguro que poner a todo este grupo En dos bancos es posible Mirad los vídeos de años anteriores Venga Podéis poneros como queráis sin tocar el suelo Así ocupan más espacio, creo yo Pero vaya Venga, que solo quedan tres Ya no lo hago más, que me caiguen Yo, yo, yo Yo, 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 yo que casi estáis venga que se nos está yendo la hora venga, venga si es que es un segundo y ya estáis venga, vamos venga, vamos venga, vamos los pies en el suelo Iván Iván venga prueba conseguida vamos hasta el próximo día venga una cosa no os quejéis que es primera hora del día o segunda segunda y no estáis muy sudados que esto 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 después de fútbol se hace mucho mejor ahí todos sura ellos espérate espérate que es un poco más que no estáis muy bien como no estáis muy bien aquí la gente estáis muy bien aquí lo que estáis muy bien